bueno continuamos chicas ya me fui a comprar mis aritos miren porque estaba batallando se me estaba este como que corriendo mucho la pintura se me la tela se me resbalaba mucho ya fui por los aritos para que esto sea mucho más fácil más sencillo de pintar y pues vamos a continuar ahora pintando lo que son las orejas ahora vamos a pintar estas orejitas vamos a empezar por la parte baja vamos a empezar por la parte baja de las orejas en color en color piel déjenme aquí poner la compu para poderlas leer permítanme chiquillas guapetonas permítanme permítanme un minutito nada más para poner aquí el vídeo no lo encuentro y poderlas leer les pido de favor que me ayuden a compartir en sus redes sociales chicas o en los grupos donde les den permiso quizá alguien esté interesado en en aprender a pintar en tela les cuento que estos proyectos son sencillos son este para personas principiantes ya después vamos a hacer un poquito trabajos más elaborados pero pues por lo pronto para las que chicas que quieran comenzar vamos a hacer proyectos muy sencillos esta semana será de animalitos vamos a pintar entonces chicas esta parte de la orejita para eso vamos a utilizar el color piel este color piel es el 38 de acrílico profesional es este agítenlo bien 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 bonito bien bonito y le vamos a dar sombra con este color que se llama castaño claro de esta pintura de acrílico agitamos bien recuerden que siempre que vamos a empezar a usar pinturas hay que agitarlas bien para que no esté nooo pues se revuelvan bien se revuelvan bien y tengan buena pigmentación entonces vamos a comenzar pintando el área de dentro de la orejita estamos utilizando color base el piel y el castaño claro es el que le vamos a poner como sombra me fui rápido chicas a comprar mis aros porque se me estaba resbalando muchísimo la tela y miren así ya es más fácil de trabajar ahora voy a poner sombra con castaño claro en esta parte y debajo de esta orejita ahí es donde le va a hacer sombra creo que se quiere cortar verdad chicas es que como yo tengo hacia abajo el celular no puedo ver aplicamos la sombrita y ahora vamos a poner un poquito de luz en color blanco difuminamos aquí le voy a difuminar bien coloco pinturita le voy a poner blanco para darle luz a mi orejita porque va aquí la luz porque aquí está sobre la piernita entonces aquí abajo tenemos una sombra aquí tenemos que dar luz para que resalte chicas ahí es donde siempre vamos a colocar nuestra luz también un poquito aquí al centro unos golpecitos ayúdenme a compartir por favor chicas ayúdenme a compartir muchas gracias quien anda por aquí a ver cuéntenme no veo a nadie tenemos dos deditos arriba regálenme más deditos chicas por favor regálenme deditos arriba para que pues más gente nos pueda ver son ocho 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 regálenme su dedito arriba eso me ayuda mucho para que facebook pues haga que lleguen las notificaciones a sus a sus perfiles quien tenemos por aquí a marina alicia hola marina alicia cómo estás hola clara bella buenas tardar noches ya verdad noches ya son ahora vamos a pintar esta otra parte de la orejita les recuerdo chicas que este vídeo lo voy a pasar al canal de youtube mi canal de youtube se llama pinta club ojalá que me apoyen suscribiéndose al canal compartiendo lo les recuerdo que los moldes de esta vaquita se los voy a compartir de una forma gratuita los voy a este a publicar en el grupo pinta club en el grupo de facebook ahí tenemos un álbum donde ya hemos compartido varios moldes como son las flores del campo la mariquita este que más hemos hecho una este una muñequita de trapo ahí ya tengo los moldes gratis chicas ahí los pueden buscar en el área de álbum ahí los van a encontrar los moldes gratis para las chicas que quieran hacer este proyecto ahí los encuentran en el grupo de facebook pinta club es un grupo privado para las personas que no están ahí pidan acceso y con todo gusto les damos el pase para que puedan descargar sus moldes hitos solamente se les pide pues que dejen un dedito arriba que que pueden dar las gracias verdad o comentar para que no se pierda la publicación somos poquitas apenas vamos a llegar a las doscientas personas este grupo lo acabo de crear creo que la semana pasada ahí también van a encontrar estos vídeos muy fácil al igual que en el canal de youtube ya vieron ya puse mi sombrita la luz ahora voy a pintar mi orejita en color blanco voy a poner mi pintura estiro bien en forma circular les recuerdo que yo no soy maestra de chicas yo no soy maestra de pintura en tela yo solamente soy una persona que me encanta trabajar en las manualidades y anteriormente yo hacía fofuchitas lo que es el foaming 3d pero por salud por ya no puedo agarrar tanto la plancha caliente entonces me retiré de las fofuchitas un tiempo y ahora estoy pintando en tela lo importante es no dejar de hacer algo y pues me puse a la pintura en tela aquí a trabajar yo hace tiempo ya había pintado no crean que no yo de mi maestra que tuve de pintura en tela es la maestra tere gregorio con ella aprendí lo básico chicas lo básico dejé de pintar hace mucho tiempo bueno cuando comencé las fofuchitas dejé de pintar y hasta apenas ahora estoy retomando nuevamente la pintura en tela sé que aún me falta mejorar mucho pero pues quiero compartir con ustedes ir aprendiendo a la par con ustedes y si me lo permiten pues se los voy a agradecer ya vieron ya pinté las orejitas quien más anda por aquí carlita mollinedo buenas noches bienvenida gracias gracias chicas se los agradezco déjenme ahí un dedito arriba un comentario para que yo pueda este ver quien aquí me acompaña mandarles un saludito cargado de bendiciones miren chicas ahora nuevamente aquí en esta parte voy a poner un poquito de de sombra una cosita de nada estiramos la sombrita y de una vez le pinto su manchita aquí también lleva manchita en la oreja también lleva una manchita le ponemos su manchita ustedes le pueden poner todas las manchitas que ustedes quieran no necesariamente tiene que ser el diseño tal cual yo lo estoy haciendo ustedes háganlo con los colores que tengan quiten le pongan le echen a volar su creatividad su imaginación y embellezcan le yo creo que les va a quedar más bonita que a mí yo sé que sí yo sé que muchas de ustedes sí ya son expertas pintando en tela yo soy una principiante ya vieron vamos a poner aquí un poquito de luz cargamos una cosita de nada recuerden que yo le doy golpecitos para que para que entre bien en la tela el color blanco así de esta forma ya vieron que fácil que rápido ya casi terminamos ahora sí vamos ahora con la carita primero vamos a pintar esta parte de la cara porque está debajo de los moños y está debajo de la trompita entonces vamos a aplicar color blanco aplicamos que entre bien en todas las esquinitas yo sí le voy a pintar los ojitos chicas yo sí le voy a pintar los ojos no voy a respetar el área yo se los pinto de una vez aplicamos bien 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 transmisión chicas tenganme paciencia es el internet aquí ya va a empezar a llover tenganme paciencia no se me vayan es el internet el que anda fallando porque va a empezar a llover el tema está muy horrible quien más anda por aquí pati avalos pato avalos buenas noches marina alicia buenas noches bienvenidas chicas de donde nos visitan miren aquí vamos a poner sombra debajo de los moñitos aplicamos sombrita debajo de estos moñitos el internet chicas ya vieron estoy poniendo aquí la sombrita ahora sí vamos a pintar los ojitos vamos a pintar los ojitos yo los ojitos chicas ahora lo voy a pintar de qué color será bueno los voy a pintar de este tono chicas lo voy a pintar de este tono que es un verde menta a ver qué tal me queda este verde menta de este color voy a pintar se me quiere ir la señal como tengo el cel abajo no me doy cuenta pero miren voy a pintar mis ojitos presiono y pinto cargo mi pincel retiro exceso presiono y giro de esta forma hago mis ojitos ahora voy a tomar un poco de este azul chicas este azul es un azul león y con este voy a poner un poco de sombrita aquí en el contorno de mis ojitos yo estoy utilizando chicas este pincel del número uno es un pincel pequeñito le voy a delinear en el contornito y enjuago mi pincelito y ahora voy a poner una cosita de nada de color blanco una cosita de nada de color blanco y por último vamos a poner su pupila en color negro y seguimos en vivo ya nos fuimos si este Carlita con este ya con estas aros ya mira me dejó de dar lata bueno yo aquí tengo una este ah no todavía no voy a pintar pestañas primero voy a pintar esto chicas para no manchar vamos igual a rellenar la boquita con el color piel vamos a rellenar toda la trompita que es esto con el color piel si con el bastidor mira ya me dejó de dar lata más fácil y rápido ayúdenme a compartir chicas si les gusta mi trabajo déjenme su dedito arriba si son tan amables tenganme paciencia porque somos principiantes vamos a rellenar toda la trompita veo muy traslucida mi pintura la voy a agitar bien como la ven chicas se les hace fácil difícil este proyecto les recuerdo y les invito que si llegan a hacer este proyectito le pongan su nombre de qué parte de 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 qué parte nos visitan de qué parte nos acompañan participan y este les invito a que la publiquen en el grupo pinta club ahí publiquen voy a poner un álbum de los proyectos terminados por si gustan este apoyarnos compartiendo sus trabajos ya vieron qué bonito quedó este quedaron los ojos ese tono quedó muy bonito es este verde menta y le combiné con el azul neón miren creo que quedaron bonitos los ojos ahora chicas voy a ponerle yo le voy a poner sombra con este rojo bebé con este rojo bebé le voy a poner la sombrita se le iba a poner con el castaño claro pero quiero que se vea diferente la trompita a las orejas entonces voy a cargar mi pincel de sombra y voy a empezar a dar sombrita aquí en el contorno de la boquita aquí le voy a dar un poquito de sombra difumino voy a cambiar de pincel porque este está muy grande para este este espacio tan pequeñito y ahora voy a darle sombra aquí a la nariz le doy sombrita a la nariz a las fosas nasales disculpen chicas como fue la fiesta ayer aquí de de la parroquia todavía siguen con la tornafiesta y este el cueterijo toda la noche y toda la mañana no dejaban dormir cuete 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 dios mío como les gusta gastar tanto dinero y los sombritaros los cuetes ya vieron aquí le pongo sombrita y también quien anda por aquí gracias carlita gali moreno a ver jelly moreno bello terepo gracias terepo este jelly ahora también voy a poner aquí chicas un poco de sombrita en el contorno de la trompita en el contorno de la trompita este color chicas es diferente a las que les mostré hace rato la otra la hicimos la vaquita café esta es blanquita aquí también todo el contorno le voy a poner el rojo bebé chicas y ahorita ya le pongo el blanco ahora le voy a poner un poquito de luz en esta parte aquí aquí en esta parte también le voy a poner también le voy a poner un poquito de luz angelo fíjate quien entró al hexatlón y aquí y aquí también le voy a poner unos golpecitos de color blanco y también le vamos a dar un poquito de luz fíjense fíjense cómo va quedando esta y esta es la cafecita esta es la café y esta la hicimos en blanco ahora vamos a pintar la lengüita vamos a pintar la lengua la lengüita la voy a pintar en este rosa neón gracias chicas por su dedito arriba quien me falta de dar dedito arriba moni hola moni cómo estás bienvenida viviana bonita noche bienvenida lily beltrán hola bienvenida ya vamos a terminar hermosa marina alicia gracias qué bueno que si les está quedando miren aquí voy a pintar su lengüita a esta le hice unas poquitas de modificaciones no es no es la misma sonrisa quiero ver cómo me queda así y ahora con un pincelito más pequeñito con este chicas este liner ahora voy a rellenar de negro ahora voy a rellenar esta parte de negro para darle otra forma de boquita nosotros si encontramos esta 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 imagen chicas la saqué de las servilletas que venden ya para bordar pero yo la modifique la hice más pequeñita la hice más pequeñita y ya le estoy aquí haciendo yo unos arreglitos algo diferente ahora sí con mi liner con este liner más delgadito con este vamos a delinear la trompita para eso voy a utilizar esta pintura que yo ya la tengo a punto de tinta para poder delinear hola joaquín sí cómo estás gracias por acompañarme y le vamos a delinear aquí para alargar su sonrisita ahí ya me pasé esta pinturita la tengo a punto de tinta chicas es especialmente para delinear también aquí vamos a delinear con mucha paciencia sin prisa y ahora sí vamos a delinear los ojitos delineamos hacemos las pestañas bajas se dan cuenta yo casi no he movido para nada mi proyecto así como lo empecé así lo estoy terminando no estoy dando vuelta y vuelta aquí voy a alargar las pestañitas bajas delineamos el contorno del ojito ya casi la terminamos ya casi está lista y ahora sí empiezo a sacar mis pestañitas sumamente rápido sencillo en esta parte también le voy a poner un poquito de negro para que resalten más los ojitos y por último le pongo sus cejitas como ven como va quedando voy a dejar que seque un poquito la pintura de los ojos ahora por último vamos a este a pintar los moñitos los moñitos ahora los vamos a pintar pues igual de rosa chicas de rosa los vamos a pintar para que no este para que resalte si les gusta si les gusta chicas díganme la verdad hazla marina aquí en el grupo en el grupo de facebook mi grupo se llama pintaclub es un grupo que acabo de crear ahí les estoy compartiendo los moldes ya nada más los escaneo chicas y se los se los subo vamos a pintar los moñitos igualmente con este rosa florecente yo voy a pintar todo el moñito gracias chicas déjenme su dedito arriba por favor y ayudenme a compartir suscríbanse al canal el club el pintaclub de marilú de jesús las invito a que hagan este proyecto les voy a compartir los moldes en el grupo sale chicas ahí los van a poder descargar ya nada más los escaneo y se los subo y quiero agradecer a las administradoras del grupo pintura creativa en tela por permitirme pues dar a conocer mi trabajo compartir mis en vivos muchas gracias ya me tiraron la ropa Joaquín ya está lloviendo chanfles ya se va a mojar mi ropa Joaquín Joaquín ni me oyen están jugando ya me ganó la lluvia con la ropa chicas ¿ya vieron? ahora le vamos a dar un poco de sombra yo le voy a dar sombra con este color vino con este color vino de nada no gracias a ustedes Marina gracias a ustedes por su paciencia por acompañarme miren aquí voy a poner un poquito de vino voy a estirar la pintura delineo ya vieron estoy haciendo aquí como que unas rayitas ay se quiere ir el internet ya casi termino chicas hago unas rayitas Lili Beltrán Lili Beltrán ya no me no me hicieron caso este Lili Beltrán ya se movió ya se escucha que está el aguacero ay gracias Maura que bueno que les está gustando de verdad que les comparto con mucho cariño chicas yo quiero aclararles que no soy experta no soy maestra chicas no soy maestra solamente soy una apasionada de las manualidades y me gusta compartir lo poquito que voy aprendiendo porque si riego el tepache y si algo hago mal aprendemos juntas porque yo sé que ustedes me van a corregir con mucho cariño y yo voy a ir aprendiendo aquí pongo mi sombrita difumino estiro mi luz como la ven aquí también chicas en todo el contorno de los moñitos también les voy a poner un poquito de luz sobre todo aquí nada más en los lados como la ven también acá en la parte baja de la boquita chicas les voy a poner un poquito de sombra te estaba gritando para que metieras mi ropa y no me hiciste caso pero ya se mojó la de acá de lazo ya lleva dos días que se me moja ya ni modo y aquí también le ponemos un poquito de luz pues ya nada más nos falta la colita chicas como la ven si les gustó o no o nos regresamos a hacerla de nuevo chicas ustedes díganme ya no tirando aquí todo nos regresamos a hacerla de nuevo no pasa nada una y otra vez la haremos hasta que nos quede bonita ya de una vez le voy a poner aquí los puntitos de luz sus puntitos de luz déjenme ver si tengo un punto para poner una luz más pequeñita si aquí tengo mi ganchito y también le voy a poner puntitos en el moño para que resalte para que se vea más coquetón ya vieron que fue más fácil con el bastidor chicas este sujetar bien la la tela pero ahora lo voy a mover porque voy a pintar la colita y ya es lo único que nos falta y terminamos la voy a mover híjole pero voy a yo creo que no voy a usarla no voy a usar el aro porque si no chicas voy a manchar tengo fresca la boca los ojos y voy a manchar entonces voy a tener que usar estoy usando un foamy estoy usando un foamy yo le pongo un foamy aquí abajo ahora vamos a pintar la colita déjenme cerrar las pinturas porque tengo un mercado chicas si vieron aquí el mercado que tengo déjenme ir levantando para evitar algún accidente que se me manche y ahora sí vamos a pintar la cola la cola la voy a pintar primero con este café que es un cerámica este cerámica voy a pintar voy a ir pintando primero en mi base con este color cerámica vamos a pintar la colita con el color cerámica y se ve bonito este tono no lo había usado mucho pintamos como base color cerámica ay ya vieron que no dejan con los cuetes estar uno tranquilo chicas gracias carlita gracias este vivian hola señora alicia rodríguez como está está muy bonita dice ceneida perla gracias alicia solís es que que creen que no veo muy bien chicas no alcanzo a ver me dificulto a leer ahora vamos a vamos a pintar ahora con café chicas con el café ahorita les digo que café ya lo perdí acá está con el café el sombra café de esta marca esta marca también es para tela chicas también hay en las instrucciones que trae este también dice que es este para trabajos textiles miren ahora aquí que es lo que voy a hacer voy a delinear el contorno y voy a estirar delinear el contorno y estirar mi pintura para que se vaya viendo ese pelito se vaya viendo peludita mi colita bueno la colita de la vaquita ya vieron ya vieron así de esta forma aquí delineo siguiendo la forma chicas siguiendo la forma de la colita delineo rayando la colita rayamos rayamos aquí estiramos 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 para que se vea peludita ya vieron ay tenía miedo de que no me quedara chicas oh moni ay mi moni hermosa tú también moni todo lo que haces te queda bien bonito marina alicia muchas gracias gracias chicas ya vieron ahora ya nada más por último le vamos a poner aquí un poquito de blanco para darle para darle este luz a nuestra colita aquí voy a poner un poquito de luz jalo jalo presiono y jalo presiono y jalo presiono y jalo presiono y jalo y jalo solamente en unas partecitas ponemos color blanco chicas y pues así terminamos nuestra bella labor de la vaquita es un proyecto muy sencillo muy fácil de elaborar les recuerdo que si ustedes gustan elaborar este proyecto ay saben que nos falta chicas las chapas las chapitas nos hacen falta pero déjenme ver si ya se secó este la la pintura negra porque si no vamos a manchar voy a tratar de hacerla con muchísimo muchísimo cuidado ya nada más nos faltan las chapitas para las chapitas voy a utilizar este mismo rosa florecente para que resalte no se pierdan le voy a poner unas chapitas muy chiquitas porque me da miedo manchar el trabajo todavía tengo la pintura negra fresca fresca déjenme retiro exceso yo pienso que las chapitas chicas hay que ponérselas antes de pintar la boquita para poderlas expandir un poco más las veo muy pequeñitas muy chiquitas pero ustedes pónganselas primero para que no vayan a manchar ya después cuando seque bien mi pintura en tela voy a ver si le puedo aplicar un poco más de este de chapitas porque no me gusta así como se ve déjenme ver si puedo con este pincel me queda muchísimo mejor que me da miedo está todavía fresca el delineado de la pintura negra de la boquita aquí también lo voy a poner un poquito y aquí en la zona t ay ya me manché chamfles déjenme ver si la puedo corregir aquí le voy a poner un poquito de en la zona t le voy a poner un poquito de este color rosadito ya la corregí no pasa nada cuídense mucho chicas que diosito me las bendiga que tengan dulces sueños y si aún no son parte del grupo pintaclub les invito a que se suscriban a que manden solicitud y con todo gusto serán bienvenidas ahí van a encontrar los moldes para hacer este bello proyecto así es como nos quedó esta vaquita blanca y esta es la cafecita que ya habíamos hecho ustedes la pueden hacer así en este tono o en este como más les guste cuídense mucho que dios me las bendiga y nos vemos hasta la próxima adiós adiós